hola muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy vamos a hacer una instalación dual boot windows 98 y windows xp que necesitamos para hacer esta instalación bueno lo primero es un pc retro yo tengo un pc que arranca desde la bios con el cd rom vale si lo hacéis con un pc que no tiene cd rom o que no arranca desde bios la cosa se complica bastante vale entonces ya he hecho algún vídeo de cómo instalar un windows 98 y xp en un ordenador sin cd rom vamos a hacerlo digamos pues con el ordenador más favorable que es un ordenador que arranca desde cd rom a través de la bios vale necesitamos también el disquete de inicio de windows 98 y luego necesitamos los discos de los cd roms vale de instalación tanto bueno pues de windows 98 como como de windows xp los cd roms vale bien bueno pues que lo que es primero lo que tenemos que hacer yo ya tengo en mi disco particionado lo único que tenéis que hacer es crear lo podéis hacer a través del disquete de inicio pero yo ya lo tengo hecho vale para no tardar ya en enrollarme y hacer un vídeo mucho más largo he creado una partición fa 32 de 500 megas para instalar el windows 98 es lo último lo único que he hecho el resto del libro del disco está sin particionar vale del espacio está libre luego durante la instalación del xp particionaremos la otra parte vale entonces arrancamos nuestro pc con nuestro disquete metido dentro iniciamos con compatibilidad de cd rom vale creamos una partición fa 32 del tamaño que queráis con 200 megas es más que suficiente para instalar windows 98 yo la tengo de 500 bueno y nos vamos a nuestro disco c mi disco c tiene cosas la voy a borrar lo voy a borrar vale siempre formatear vuestro disco cuando vayáis a hacer instalaciones limpias bueno format c dos puntos barra q vale si tenéis vuestro formato ya establecido pues con barra q es suficiente decimos que si nos borra todo el disco le metemos una etiqueta le vamos a poner windows 98 y hacemos hundir y comprobamos que está bien bien preparado vale pues ahí veis la única partición que tiene mi disco ahora mismo una partición de 500 megas en fa 32 lista para instalar windows 98 tenéis en mi canal en un vídeo en el que muestra cómo hacer una instalación desatendida de windows 98 vale yo voy a realizar aquí lo que me interesa es mostraros el procedimiento de crear el dual boot pero que ya veréis que es muy sencillo pero voy a hacer las instalaciones de forma desatendida de hecho yo creo que voy a hacer unos cortes para que no se alargue esto indefinidamente vale porque son dos instalaciones entonces voy a utilizar una instalación desatendida de windows 98 y luego un cd-rom también de instalación desatendida de windows xp vale pero el procedimiento es el mismo lo único que tendréis que estar haciéndolo y metiendo los pasos intermedios bueno metemos nuestro cd-rom de windows 98 bien vamos a crear una carpeta la carpeta de instalación pues en la instalación desde windows 98 desde disco duro vale md win 9x yo siempre utilizo este directorio este nombre para meter los archivos de instalación de windows 98 bien hacemos un dir comprobamos que está nos vamos a nuestro cd-rom hacemos otro dir a ver si quiere arrancar bueno ahí lo tenemos vale cd-win 98 y lo único que tenemos que hacer es copiar todos los archivos de instalación de la carpeta de nuestro cd-rom win 98 a la carpeta que hemos creado anteriormente vale en este caso win 9x este proceso tarda un poquito copia unos 70 o 80 archivos vale vamos a hacer un pequeño corte y volvemos cuando haya acabado de copiar bien ya hemos acopiado acaba de copiar todos los archivos de instalación de nuestro cd-rom a nuestro disco duro lo único que tenemos que hacer es ir a hacer dos puntos vale voy a copiar también me estoy dando cuenta mi archivo de configuración de instalación desatendida tenéis un vídeo donde se muestra cómo hacer esto vale y ahora iniciamos la instalación bueno es un dir para comprobar que están copiados todos los archivos de windows y lo único tenemos que hacer es instalar vale yo voy a poner aquí algunos parámetros para bueno que me bueno podemos darle y lo vemos vale existían diferentes parámetros al darle a instalar el windows 98 para bueno a saltarse algunos pasos vale y se va a hacer una instalación un poquito más rápido yo os digo que eso va a salir es desatendida la instalación va a ser desatendida pero también podemos poner parámetros al darle a instalar barra ie que nos quita la pantalla de inicio barra im que nos quita la comprobación de memoria barra is que nos quita el escandis barra iv carteleras y nos quita también la comprobación de registro haciendo todo esto veréis que inicia un poquito más rápido vale bueno pues lo único que tenemos que hacer es realizar la instalación de windows 98 normal si tenéis una instalación que es desatendida bueno pues le dais y hasta que termine si no pues vais metiendo cuando tenéis que ir controlando la instalación y metiendo todos los parámetros vale vamos a esperar a que termine ya que salga al escritorio porque no nos interesa el resto y luego procedemos a realizar la instalación del dual boot con el windows xp bueno estamos acabando la instalación de windows 98 ya os he dicho que esta es una instalación desatendida vale pero podéis hacer una instalación normal bueno y lo único que tenemos que hacer después es instalar el windows xp vale es durante la instalación de windows xp cuando se nos crea el sistema de dual boot vale vamos a utilizar el menú dual boot que nos crea el propio sistema de windows xp no vamos a utilizar ningún programa de boot manager ni nada parecido de acuerdo bueno pues vamos a esperar a que salga el escritorio y comenzamos la instalación de windows xp bueno ya hemos llegado al escritorio y ahora lo único que tenemos que hacer bueno pues es sacar nuestro cd-rom de windows 98 hemos finalizado la instalación no voy a instalar drivers ni nada parecido evidentemente esto es simplemente una instalación para ver cómo funcionan nuestro dual boot y cómo hacerlo vale pero no vamos a instalar nuestro windows 98 más allá de lo que es la instalación limpia bueno metemos el disco de xp y reiniciamos el sistema bueno iniciamos tenéis aquí vuestra bios iniciamos el cd-rom vale si nos arranca directamente el cd-rom como había pasado a mí que me lo he saltado sin darme cuenta iniciamos nuestra bios para que arranque nuestro cd-rom vamos a hacer medio de la bios que tengáis evidentemente el inicio de cd-rom será diferente y pulsamos una tecla para arranque del cd-rom para que arranque nuestro cd-rom de instalación de windows xp vale bueno esto es una instalación de windows xp normal y corriente vale si ya habéis instalado windows xp bueno pues esto será familiar tenéis un vídeo en mi canal donde instalo windows xp es verdad que se hace desde disco duro desde cd-rom no lo he hecho podéis ver aquí vale los pasos son esencialmente los mismos es mucho más sencillo evidentemente instalar desde cd-rom que desde disco duro bueno lo especial de esta instalación reside en que tenemos que seleccionar bien la partición adecuada ahora durante la instalación de windows xp vale si lo hacemos mal no va a quedar bien o se va a machacar el sistema operativo debemos instalar xp en otra partición diferente vale acordaos que nada más tenemos una partición donde hemos instalado nuestro windows 98 y ahora vamos a crear desde el propio desde la propia instalación otra partición primaria y vamos a instalar nuestro windows xp en esa partición vale bueno vamos a esperar a que llegue nuestra ventana de instalación y continuamos bueno veis aquí la pantalla vale ya nos ha acabado la carga de archivos programa de instalación de windows xp pro veis aquí que tenemos nuestra partición de fat 32 con el windows 98 que previamente hemos instalado vale es decir si reiniciamos nuestro ordenador sin hacer nada más pues tendremos nuestro windows 98 bueno vamos a instalar windows xp en el espacio que no está particionado vale le damos a intro y decimos formatear el ntfs rápido si queréis ya veréis que en cuanto nosotros es realicemos la instalación de windows xp él nos va a crear automáticamente un menú de dual boot vale no tenemos que hacer nada podemos utilizar otros boot managers por ejemplo el que nos proporciona xfdisk también tenéis en mi canal un vídeo de cómo utilizar esa aplicación que nos permite particionar y crear boot managers vale o si tenéis un boot manager alguno alguno que os guste en especial pues podéis utilizar utilizarlo por ejemplo el de shimantec el que venía con partition magic ese nos vale también ya lo habéis visto también en alguno de mis vídeos bueno no tenemos nada más que realizar acabar de realizar la instalación yo ya os digo que la tengo desatendida así que voy a dejar que termine y luego vamos a ver si bueno durante por el camino nos vemos nuestro menú pues iniciaremos ese menú y veremos cómo funciona vale bueno vamos a acabar a esperar a que termine nuestra instalación y vemos cómo funciona el boot manager bueno ha terminado la primera fase de copia de archivos en ms2 vamos a estamos reiniciando y vamos a ver durante un momentito como nos ha creado veis ahí ahora se quita pero luego lo vemos con más detenimiento el menú el dual boot que nos permite arrancar o windows 98 windows xp de este momento no lo hemos parado evidentemente la instalación todavía no ha terminado ahora vamos a entrar en la fase de instalación bajo windows vale pero ya veis que nuestro sistema de archivos bueno nuestro xp ya nos ha creado nuestro dual boot vamos a esperar a que finalice la instalación sobre sobre windows de windows xp y luego ya vemos más detenidamente nuestro pues nuestro menú dual boot y también cómo podemos cambiar alguna opción sobre ese menú pues vamos a esperar a que termine bueno ya aparece nuestro escritorio de windows acaba la instalación lo único que tenemos que hacer ahora es reiniciar y comprobar que nuestro dual boot está instalado vale bueno pues reiniciamos y vamos a comprobar que está funcionando correctamente que podemos instalar o iniciar perdonar podemos iniciar cualquiera de los dos sistemas operativos que hemos instalado bueno bueno pues veis aquí que se nos ha creado nuestro sistema nuestro sistema de dual boot vale microsoft windows hace referencia al windows 98 ahora lo vamos a arrancar y windows xp pues evidentemente al windows xp podemos cambiar las opciones de este menú vale yo os aconsejo que si no tenéis muchos conocimientos no lo toquéis porque si hacemos algo mal es posible que nuestro ordenador no arranque de acuerdo vamos a arrancar windows 98 y luego vamos a ver cómo cambiar alguna de las opciones bueno veis ahí que al pulsar el windows 98 se nos inicia el windows 98 esta instalación ya os he dicho que no solamente es el sistema operativo no tiene drivers ni tiene nada vale lo único que queremos hacer es ver cómo realizar la instalación de dual un dual boot bueno ahí nos vuelve a pedir que instalemos el hardware no tenemos hardware instalado no lo queremos instalar ahora en este momento vale bueno pues ahí se nos quedaría instalado y arrancado nuestro windows 98 bien si reiniciamos vamos a reiniciar el dual boot lo podemos modificar en el menú a través del windows xp vale entonces no podemos hacerlo a través de windows 98 porque realmente el gestor de arranque lo instala windows xp vale los sistemas windows 9x tenían su propio gestor de arranque y ha sido sustituido evidentemente al realizar la instalación de windows xp por el gestor de arranque de windows xp bueno pues esperamos a que cargue el escritorio que puede tardar un poquito y volvemos bueno estamos de vuelta a nuestro escritorio cómo podemos cambiar algunas opciones del menú de dual boot que ha creado que acabamos de crear nos vamos a nuestro pc botón derecho propiedades y ahora nos vamos donde dice opciones avanzadas pinchamos el inicio y con y recuperación configuración y veis ahí que nos aparece nuestro sistema operativo predeterminado que es o el windows xp o el microsoft windows el que queramos podemos cambiarlo vale podemos mostrar la lista la lista de sistemas operativos durante un tiempo determinado que es que nosotros pongamos aquí aquí por defecto son 30 segundos pero podemos poner 8 o el tiempo que queramos vale bueno podemos llegar a editar ya os digo no conviene editarlo pero vamos a ver la opción donde está está aquí podemos darle le damos a editar y este es nuestro menú de inicio veis aquí bueno nuestro bootloader el default es el sistema operativo que carga por defecto que es el de windows podemos cambiarlo ya lo de hecho esto se puede cambiar aquí no hace falta que lo editemos y podemos también cambiar nuestros menús vale nuestros menús en lugar de microsoft windows hacerlo con cuidado podéis poner microsoft windows 98 vamos a ver ahora cómo cambia y aquí microsoft windows vamos a hacer algo para que veamos el cambio entre paréntesis por ejemplo xp vale tener cuidado con tocar el resto de cosas no execute las particiones o cualquier cosa vale porque esto dejaría de cargar guardamos aceptamos y vamos a reiniciar a ver qué es lo que ha pasado con nuestro bootloader si han cargas se han cambiado algunas las cosas que acabamos de tocar bueno reiniciamos y vemos aquí que se han guardado nuestros cambios ahora por defecto es windows 98 y luego tenemos aquí windows xp con nuestros paréntesis que habíamos introducido vale si tocamos la cuenta desaparece si lo dejamos bueno pues tenemos los segundos que hayamos puesto en nuestra configuración bueno pues esta es la forma de crear una instalación dual boot vale se puede hacer una instalación de dual boot de esta manera de la misma manera con cualquier con ms2 o con cualquier sistema windows 9x y luego un sistema nt esta configuración nos vale exactamente lo mismo si lo hacemos con windows 2000 vale y también evidentemente podemos hacer un dual boot con dos sistemas nt por ejemplo windows 2000 y windows xp profesional vale haremos otro ejemplo más de una instalación con windows perdón con ms2 y windows 2000 vale para que veáis que también se puede hacer de la misma manera bueno pues un saludo espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima